Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo video para el canal chicos, me encuentro en un nuevo juego, jamás había entrado este juego y me llamó mucho la atención porque tenemos que recolectar baños chicos, pero son baños con muchísimas skins, vean esto, oh my god, son personajes que no sé quiénes son obviamente, pero hay personajes de Garden of Bambam, así es de que vamos a ver si nos encontramos a algunos porque hay un montón, son 162 en total, así es de que chicos, pónganse cómodos que esto está por comenzar, vamos a empezar a recolectar y vamos a ver qué nos encontramos, dejen su like y compartan el video chicos, miren, pero qué es esto, aquí hemos desbloqueado uno, a ver, ah, es un bañito normal chicos, miren esto, y se escucha ahí como si le estuviéramos bajando al agua y toda la cosa, esto está súper cool, aquí hay uno de un pinito, a ver, wow, este juego, este juego está muy chistoso, lo, está muy extraño, es un árbol de navidad, miren esto chicos, me gusta, eh, me está gustando de momento bastante, si puedo brincar y toda la cosa, brincamos por aquí, ok, perfecto, y aquí tenemos otro, ese que es chico, oh, un cocodrilo, tiene un cocodrilo, creo que también es de los facilitos, claro que sí, porque está por fuera, aquí tenemos otro que es un baño normal, ah, no, es como gris, este bañito, pero, qué pasó aquí compañero, no me deja agarrarlo, oh my god, creo que no es un baño, miren, acá atrás del árbol se está escondiendo uno que es como de un quesito, es queso, eso, a ver, lo vamos a tomar, pues parece ser que es un baño de, sí, de queso, efectivamente chicos, y este ya lo tenemos acá, lo tenemos en otra categoría, miren, un baño hecho de queso, oh my god, allá del otro lado veo uno azul, eh, veo uno azul, ahorita vamos para allá, oh, sí puedo caminar más rápido, perfecto, chicos, nunca me imaginé que estuviéramos recolectando baños, la verdad, pero he de aceptar que me gusta la idea, así de que pónganse a recolectar sus bañitos, miren, acá tenemos a otro, este va a ser, ok, son medianitos, uh, este, cómo se llama, Zoro, este tiene unas espadas enterradas y toda la cosa, oh my god, quiero encontrarme alguno de Garden of Bambam, ojalá y si lo encontremos, qué dice, ok, son los nombres de las localizaciones, ok, aquí hay otro bañito que dice, ayuda, oh my god, este dice, help, diario que agarras un bañito y se escucha la animación de que le bajas al retrete, eso está súper divertido, ok, ahí en los árboles veo uno como de un kiwi, uh, hay portales, creo que hay portales, chicos, a ver, aquí tenemos, qué es esto, un gatito, es un gatito, chicos, y aquí hay un kiwisito, miren, no me deja pasar, oh my god, me atoré, chicos, a ver, qué pasa si me, oh, los teleport, chicos, me acabo de atorar, me acabo de atorar y no sé cómo reiniciarme, ok, he salido, he salido, perfecto, a ver, vamos a ver si por aquí, creo que por aquí entro, mejor, perfecto, tenemos, a ver, el del kiwi y el del, uh, tres veces el de kiwi, creo que esto está bugueado, chicos, nos dieron tres veces ahí el de kiwi, y dónde está el de gatito, miren, aquí está el de gatito, está súper cute, ok, chicos, pero creo que aquí encuentras a todos los normalitos, ¿no? en dónde podré encontrar los de Garden of Bambam, miren, allá en la piedra veo algo, vamos a ver si puedo pasar por el agua, eh, ok, no puedo pasar por el agua, chicos, ok, creo que nos acaba de quedar claro que no, acá arriba veo uno de un cochinito, ¿lo ven? ¿podré subir por aquí? Oh, qué genial escalo, chicos, sí, tenemos uno de un cochinito, ay, espigui, espigui puto exe, ¿no? Miren, allá arriba hay otro, ok, wow, es que esto está enorme, chicos, esto está grandísimo, a ver, si abrimos el teleport, tenemos la ciudad, el desierto, Isla Dorada, Isla Cueva Monta, wow, son demasiados, por ejemplo, la ciudad va a ser la de acá al lado, pero creo que no funcionan los TP, oh, creo que va a funcionar hasta que la visite, a ver, vamos aquí a la ciudad, chicos, y acá estoy viendo otro muy extraño, de verdad es que este juego, ¿quién es, chicos? Crit, Critcaf, ok, no sé quién sea ese personaje, me voy a poner el de Piggy, ¿dónde está el de Piggy, chicos? A ver, a ver, a ver, aquí, vamos a ponerlo, ok, no se me puso, pero acá tenemos otro bañito, por favor, ponte, no se pone el de Piggy, creo que, a ver, vamos a ver si, ok, este sí se me puso, que tampoco sé quién sea, chicos, y el de Piggy está bugueado, al parecer, está bugueado, al parecer, voy a subir aquí donde está la compañera, ¿es Scooby-Doo? Oh my God, creo que es Scooby-Doo, chicos, a ver, sí, es Scooby-Doo, tenemos a Scooby, chicos, miren esto, está bastante extraño, ¿no? Está bastante chistosito, ok, regresamos, allá está Shaggy, ¿ven a Shaggy? Pero yo creo que a Shaggy no lo vamos a alcanzar por aquí, creo que se tiene que subir por acá atrás, o no sé, ok, lo averiguaremos, porque quiero buscar, a ver, este árbol se está subiendo muchos niños, vamos a subirnos nosotros también, porque, uy, aquí hay unos, miren, este es, es figura, chicos, tenemos a figura de Doors, oh my God, también hay skin de Doors, wow, miren, con sus dientitos y toda la cosa, está, ok, del otro lado hay uno verde, que no sé quién sea, pues vamos a tomarlo de una vez, chicos, tenemos que subir por esta soga, ahí vamos, ahí vamos, poco a poquito, elevándonos, y ahí está, este verde, no sé quién sea, chicos, se llama, nomás se llama verde, ok, es un baño verde, me voy a aventar por aquí, y vamos a ver si subiendo al árbol completamente debe de haber algo ahí arriba, estoy seguro, llevamos solamente 14, oh my God, son un montón de skin, chicos, son demasiadas, así sé que si les gustaría más capítulos de este juego, ya saben, hay que apoyar muchísimo el video, oh, no puedo entrar por aquí, tengo que subir de la forma correcta, es que saben qué, me está costando un poco moverme como bañito, pero, será que me reinicio, a ver, esperen, vamos a, vamos a explorar por acá, miren, aquí hay un baño azul, perfecto, vamos a ver, qué es esto de aquí, oh my God, uy, qué es, es Mario, tenemos a Mario, bro, chicos, tenemos acá a Lala, uy, de los Teletubbies, y vamos a ver, por aquí debe de haber alguno, yo creo, alguna skin por aquí oculta, puede ser de las legendarias, pues de momento no, no he encontrado nada, eh, de momento no he encontrado nada, no me he encontrado tampoco ninguno de los chicos de Garden, aquí está, aquí está Luigi, ok, tenemos a Luigi, vamos a ver si por acá hay algo más, revisamos bien por detrás, acá hay otro, eh, lo veo, lo veo, chicos, tenemos, ¿es green? hoja, no, es una hoja, chicos, pensé que era green de Ribbon Friend, pero simplemente se llama hoja, vale, vamos por acá atrás, creo que, acá veo otro, eh, veo otro atrás de la casa, wow, ese árbol está enorme, encuentra la pala para, oh, necesitamos encontrar herramienta, ay, este gatito es de una caricatura, es Oggi, sí, es Oggi, y ahí abajo veo otro como de un ratón, ¿lo ven? ¿lo ven ahí abajo? ok, antes de ir para allá, chicos, primero vamos a escalar por aquí, oh, aquí abajo también podemos entrar, miren esto, es como un laberinto, no, 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 este juego está enorme, chicos, es muy, pero muy grande todo lo que te encuentras, aquí hay una florecita, perfecto, ya no me las he puesto, ahorita me las voy a equipar, chicos, no se preocupen, oh, encontramos textura de roca, chicos, bien, vámonos por acá, ok, aquí ya estuve, ahora nos venimos por acá atrás, no, nos tenemos que salir, perfecto, vamos a ver por aquí, a ver qué nos encontramos, nada por aquí, nada por acá, ok, no hay nada aquí, este laberinto está un poquitín complicado, a ver, ya me mareé, chicos, les prometo que ya me mareé, ok, vamos a ver, no hay nada aquí, ok, y nada por acá, aquí hay uno, uno naranja, nomás es color naranja, chicos, la verdad no sé si hay más en este laberinto, pero ya me mareé un poco, así que hay que salir, probablemente hay más aquí adentro, probablemente, chicos, pero vamos acá al árbol, vale, vamos al árbol, ok, no me deja subir por aquí, pues subimos por acá, perfecto, ok, voy a subir por aquí, por donde va este chico, lo vamos a hacer así, derechitos, derechitos, que de hecho ahí hay uno, miren, ahí hay uno bastante extraño, vamos a ver, es que se ve complica, no, no me he querido reiniciar, la verdad, vamos a hacerlo de esta forma, ok, creo que sí me tengo que reiniciar, chicos, no me deja, no me deja, a ver, vamos a ver si ese chico puede convertir un bañito, subirse a la madera, no, también se atoró, miren, tienes que subirte de la forma, oh, pero cómo se reinician, creo que ya sé cómo, a ver, ok, chicos, vamos a aplicarle aquí, no, vamos a aplicarle, no, 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 estos amistades, inventario, y si le dan nomás aquí reiniciar personaje, no, me regresa, chicos, tremendo fail, pero a ver, vamos a aprovechar que hemos regresado al inicio y nos vamos a ir, pues, al desierto pudiera ser, ¿dónde se encontrarán los chicos de Garden en el desierto? No creo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir por aquí, no he encontrado el botón de reiniciar, chicos, ah, ¿será que aquí mismo? Ah, pues aplicándole a la misma skin, cierto, va a ser así, chicos, oh my god, oh my god, pero bueno, ya, igual ya sabemos cómo, de momento vamos a tratar de subir ahora sí al árbol que tanto nos ha costado, chicos, ahí está, por fin, por fin, aquí hay una, ¿eh? Aquí hay una, pero me tengo que aventar para agarrarla, al parecer, y ahorita lo que quiero es subir, vamos a seguir subiendo, sube, sube, hasta la nube, ok, chicos, llegamos por aquí, vamos a subir ahora por acá, y hay algo por aquí, chicos, no lo veo, no veo nada, no, me acabo de caer, oh my god, ok, creo que acabo de entender cómo se hace ahí, perfecto, subimos por aquí, y vamos a tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho, wow, ya vieron el parkour que está allá enfrente, y aquí tienes que brincar, así, perfecto, wow, ¿quién es? Es de Alphabet Lore, chicos, es la letra O de Alphabet Lore, ahora voy a bajar por aquí, y voy a intentar conseguir el de la tablita, ¿dónde está la tabla, chicos? Oh my god, me está dando un poco de fobia a las alturas, ¡no, chicos! No, me acabo de caer todo, F, en el chat, tengo que subir de nuevo, pero voy a ir al desierto, a ver si ahí me encuentro alguno, haz el checkpoint de la ciudad, ¡perfecto! Ya tenemos el checkpoint, ahora sí ya nos podemos teletransportar las veces que queramos aquí, oh, estoy entendiendo el juego, o vamos a la nieve, ¿dónde se encontrará alguna skin de Garden? A ver, tengo esa duda, llevamos un total de 24, chicos, 24, allá está Bart Simpson, ¿lo ven? A ver, vamos por ese Bart, que se ve bastante divertido, chicos, brincamos por aquí, brincamos por allá, poco a poquito, poco a poquito, y aquí está Bart, está bastante extraño, siendo sincero, pero me gusta, ¿ok? Me ha gustado, vámonos al desierto, chicos, por aquí, por acá, por acá, ok, brincamos de poco a poquito, llegamos, el checkpoint lo tomamos, ¡uy! Aquí está un minion, aquí está un minion, bien, no me los he probado, ya juntamos un montón, pero de verdad quisiera encontrar a alguien de Garden, ¿este quién es, chicos? ¡Pato! ¡Es un patito! Y ahí arriba hay uno rosa de corazón, aquí me tengo que subir, por aquí, ok, iba bien, vamos, vamos, compañero, hay que escalar, hay que escalar, ¿es Hugui Hugui? ¡Sí! ¡Es Hugui Hugui! ¡Wow! Entra a la cueva, necesito, wow, ¿será que en la cueva están, chicos? Necesitamos 70 bañitos para entrar a la cueva, aquí está un cactus, y aquí cómo subo, compañero, aquí cómo subo, oh my God, algunos tienen buena dificultad, ¿eh? Muy buena dificultad, este es un regalito, ¿no? Sí, es un baño regalito, ya tenemos 30, ahí arriba hay un ángel, vamos a ver, hay un portal, ¿eh? Hay un portal, ese portal a dónde nos llevará, ¿quieren que investiguemos un poquitito? A ver, subimos, oh, nomás dice portal, pero ahí está Naruto, chicos, ahí está Naruto, nomás dice portal, pero no nos lleva a ningún lado, qué extraño, ok, tenemos a Naruto ahora, chicos, vamos a probarnos todas las esquí que hemos conseguido de momento, porque ya hemos agarrado un montón, miren, tenemos aquí al Minion, tenemos a Luigi, tenemos a Peppa que no se pone, está bugueada, tenemos a Mario que está súper guapo, ¿cuál más? Huggy, Huggy, chicos, tenemos a Huggy, Huggy, mírenlo, luego tenemos a Bart Simpson, vean esto, está muy cool, luego tenemos, ¿quién es este? Jenna, es Jenna, ¿es Jenna la hacker? No te lo creo, oh my God, no sabía que era Jenna, tenemos a Lala, de los Teletubbies, el Narutito, que está bastante gracioso, una florecita que nos encontramos por ahí, tenemos una hojita, chicos, este que es de Alpha Overlord, no hemos encontrado ningún imposible, ni ningún legendario, imagínense, lo complicados que van a estar, chicos, creo que van a ser, como los que están arriba, como miren, ese chico llegó a esa palmera volando, lo acabo de ver volar, luego necesitamos unas llaves, y toda la cosa, oh my God, a ver chicos, voy a dejar este capítulo hasta aquí, lo vamos a hacer por capítulos, si les ha gustado mucho, sigan apoyando, y seguimos buscando, más y más bañitos, que esto es enorme, ahí está Stitch, ahí está Homero Simpson, lo estoy viendo, así es de que chicos, denle mucho apoyo, compartan el video, dejen su hermosísimo like, para seguir, oh, por aquí me puedo subir a las palmeritas, pero aquí arriba no hay nada, ok, así es de que chicos, ya saben, mucho mucho apoyo, les voy a dejar el link del juego, en la descripción, claro que sí, ya saben que los quiero un montón, y los veo en un próximo video, bye bye,